¡Vámonos! Es de libreta, sale corriendo porque ha venido el de la ETA Sí, cabronazo, 39, 38 Hijo de puta, tú tienes 8 Venga, se llama el Dani Rapea como el Rob Pero en versión más cani Dice, yo soy Super Mario Hijo de puta y tú eres como Vegetta Está dentro del armario y casco fundido Primo, está demasiado puesto de setas Puto maricón de mierda Hijo de puta, hermano, primo, ¿sabes? Te desmonto Y esas gafas que me llevas de tonto Yo soy Luigi y tú, Mardy, primo... 10 segundos ¿Dónde vas? Si no me vas a poder ganar En la tarima de Red Bull Hoy contra Jero está tocada la actitud Pierdes estilo y te ganas un ataúd Perse, suéltalo ahí Manos al aire, Peña Que me contará Yo te desmonto Estás jodiendo contra Dani Pero hoy te ganas pronto No estás haciendo primo Yo juego en todo tonto No eres Super Mario Eres super tonto Ahí va Que me contará, cabrón, ¿sabes? Me salgo Tranquilo, soy el caballero Hidalgo En serio que te lo estrujuro Y tú eres un garrulo Don Quijote y los molinos Te los mete por el culo Chulo Y no hacerlo bien Que me contará, niña Te estoy jodiendo en el top ten Mira un batacazo Hoy te lo llevas, cabrón, la torne alianza Porque solamente engancho Hoy como Sancho Panza Anda Que la mierda es buena y lo sabes Estás jodiendo contra Dani Primo, oye, raudales ¿Qué me contarás, cabrón? Yo soy masoca Juegas sin carioca Aragonés Me llevo Eurocopa Que me contarás En la instrumental Hoy estás jodiendo, cabrón Nace un mensaje subliminal Para tu arteria En serio, primo Yo estoy en la media Yo juego en la selección Y tú sueltas comedia Oye, estoy preciso Que me contarás, cabrón Yo no estoy indeciso Que me contarás, cabrón Tú pegarás con visa Pero de esta no te salvas Aunque hoy vayas a misa Tranquilo que te cito Que me contarás, niñato Para mí eres mongolito Operación bikini Pero te quedas solito Quítate la camiseta A ver tu cuerpecito A ver mi cuerpecito Es operación bikini Y tú con esa cara No te pones ni un puto trikini Hijo de puta hermano ¿Dónde vas? Es comparar la velocidad De un marcherati Contra un Lamborghini Contra un Lamborghini Contra un Lamborghini Que luego no frena Oye, estás jodiendo a Dani Lo pone en antena Que me contarás El cuerpo hoy se te encangrena Es la operación bikini Y tú estás en cadena Yo estoy en cadena Yo te dejo estrías Yo te ganaría Primo, ¿quién lo diría? Cabronazo Te dejo estrías Y tu operación bikini Como vos Pero en versión de tía En vez de tía Que me contarás con nadie Tú me dejarás sin vida Yo te dejaré sin aire Enseño, cabronazo Solamente estoy aquí Si yo soy nica Justo no hay paquiendo Las trickleaks Hijo de puta hermano Yo estoy en el concierto Por cierto Aseguro que lo dejo bien abierto Hijo de la gran puta Tú no me ganas Me río en tu cara Sale tu rana Hijo de puta hermano Ya de membre tu cuerpo En tu cuerpo en esta mierda Hoy dese más cara Primo, ¿qué me contarás? Y luego te me las preparas Cabronazo en esta mierda Digo para Yo no te cuento chistes Yo te vacilo en la cara Me vacila en la cara Venga, ¿dónde vas? Sí Hijo de puta hermano Si te voy a ganar Dice que me vacila en la cara No, primo en la cara Hijo, ¿se las prepara? Se las prepara Pero en este lado es feo ¿Y qué me contas ya, cabrón? Yo no rezo, yo soy ateo Y sigo aquí ¿Qué me contas ya? No me lo creo Pero este es el tercer año Y el tercer trofeo El tercer trofeo Te pendo el ojete Hijo de puta hermano Yo voy a machete Te pareces Sánchez 7 Y eres el hijo de la gran puta del falete Del falete si eres malo de cojones Tontos como tú Ya los he visto a montones Que no tienen nada Y le faltan los galardones Y yo tengo estilo Y me sobran los cojones Los cojones Hijo de puta Tú mueres de hambre Por llevar camisetas anchas No eres más grande ¡Mierda! ¡Vamos! Tres Uno Dos Tres ¡Ruido para Dani! Seguimos